A través de las redes sociales, un motorista denunció el abuso de los pilotos del transporte público. Vea las imágenes que a continuación le presentamos. Y recuerde que también este tipo de denuncias se comparten a través de las redes sociales. Este video fue compartido por un motociclista que transitaba por la ruta al Pacífico con dirección a la ciudad de Guatemala. En su casco portaba una cámara que dejó en evidencia la imprudencia de los pilotos de buses. Según señala la denuncia, el motorista se conducía en su carril cuando de pronto el bus Esmeralda, por ir exceso de velocidad, le cerró el paso y por poco lo atropella. Recordemos que esta línea de transporte constantemente es denunciada por el exceso de velocidad en la ruta.